Bleach, Haikyuu, Aggretsuko, Shunmax, Uno Valkyrie y mucho más. En este video haremos un pequeño repaso de todo lo que Netflix, Star Plus y otras plataformas de streaming legales, si no tan legales, nos tienen preparado para este mes. Les advierto que estaré mencionando todos aquellos que ya han sido confirmados 100% real no fake, algunos otros no tanto y ciertos estrenos que simplemente no se pueden perder. Vamos a comenzar este video con todos esos estrenos que todavía no tienen una plataforma confirmada. Al menos no una legal, ustedes saben a lo que me refiero. Comenzando con Aiyou de Mishi, un don guasicológico con toques de misterio y romance, que arrancó su emisión este 31 de enero y nos cuenta la historia de Jan Yue, quien acaba de regresar a su pueblo natal luego de dos años de vivir en la ciudad y que, en esta nueva etapa de su vida, conocerá a Shu Aiyu, la dueña de un próspero y misterioso negocio de escape room. Sin embargo, lo que al principio parecía un juego cualquiera, poco a poco se irá convirtiendo en una completa pesadilla para él y todos sus conocidos. Sin lugar a dudas, uno de los animes más prometedores de esta temporada. Pero si de joyitas hablamos, este 2 de febrero no podemos dejar pasar el estreno de Left Hand Layup, un don guas de tres episodios cuya trama aún no ha sido del todo revelada, pero que, por lo que vemos en el tráiler, promete convertirse en uno de los mejores espocón del año. En serio chicos, solo miren esa pedazo de animación. Para cerrar con este apartado, el 17 de febrero se estarán estrenando tres películas bastante interesantes. Las dos primeras, Hirano Tokagiaru y Sasaki Tomiyano Soksu Gyohen. Dos yaoi tipo escolares Slice of Life para quien le interese. Pero la que será la joyita más interesante en cuanto a temas de películas, sin ofender al yaoi, será Blue Giant, un seinen cuya historia gira en torno a la música jazz y que, desde el lanzamiento de su manga, ha estado dando muchísimo de qué hablar. En Blue Giant seguiremos a Dai Miyamoto, un estudiante miembro del club de baloncesto que, de la noche a la mañana, se enamora por completo del mundo del jazz. Esto lo inspira a querer aprender a tocar el saxofón y comenzar un camino aparentemente imposible para cumplir sus sueños. Como les dije, su estreno está fijado para el 17 de febrero y, aunque todavía no hay constancia de que vaya a llegar a Netflix, estoy seguro que podrán encontrarlo en esa plataforma cuyo nombre comienza con anime y termina con FLB. Solo lo digo. Pero antes, vamos con un estreno del mes de enero en Netflix. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y es que la esperadísima segunda temporada de Shumaxu no Valkyrie, la cual salió a la luz el 26 de enero, narrará la segunda etapa del combate definitivo entre la humanidad y los dioses. Vamos chicos, saben que no podía dejar de mencionar este estreno. Ahora sí, arrancamos el mes de febrero en Netflix con Detective Conan Hanin Hanzawa-san, un spin-off de dos episodios que estará disponible a partir de este primero de febrero y que cuenta una historia paralela completamente original donde seguiremos el día a día de Villano-kun, esa silueta oscura que se usa en la franquicia para representar a los villanos y que, según la descripción de Netflix en su plataforma, parece estar planeando una misteriosa venganza, contra quien lo averiguaremos el día de su estreno. Igualmente, atentos todos los que nos ven desde España, ya que ese mismo día primero de febrero se estarán incorporando las distintas temporadas de Haikyuu. Parece que los chicos de Karasuno están listos para regresar a la plataforma y aunque todavía no sabemos si esto también aplicará a Latinoamérica, yo personalmente no lo descartaría como una opción. Un estreno que sí tenemos confirmado tanto para Latinoamérica como a nivel global es el anime Make My Day, una obra original de horror y suspenso que narrará las aventuras de un grupo de exploradores que llegan a un planeta desconocido solo para convertirse en las presas de una extraña colonia alienígena que hará lo que sea para aniquilarlos. Con una animación directamente sacada de la Play 1, puede que Make My Day no sea primera opción de todos, pero si soy honesto, hay algo en los trailers que me llama la atención y la pone directamente en mi lista para este mes. Continuamos el mes con la llegada de la quinta y última temporada de Agreksuko, una de esas series de comedia perfectas para pasar el rato donde nos reiremos de la explotación laboral ajena mientras sufrimos por la nuestra. Su estreno ya se encuentra programado para el 16 de febrero y aunque todavía no se ha confirmado, se espera que tenga un aproximado de 10 episodios como en las temporadas anteriores. Igualmente, este 24 de febrero estará llegando a Netflix, la segunda parte de Pokémon Viajes Maestros Definitivo, donde seguiremos una de las etapas finales de Ash en su camino para convertirse en Hokage. Digo, Maestro Pokémon Legendario Intergaláctico. Eso sería todo por el lado de Netflix, pero no por este video, ya que este mismo mes, específicamente el 22 de febrero, Star Plus estará agregando, por fin, la primera parte del nuevo anime de Bleach, es decir, los dos episodios que ya todos aquí vimos. Pero, en el caso de que no los hayan visto, ahora tendrán la oportunidad de hacerlo de forma legal y lo mejor, con doblaje al español latino. Recordemos que el anime en general contará con un total de 52 episodios, los cuales serán divididos en cuatro partes, siendo esta la primera de ellas. En cuanto a la fecha de estreno de la segunda, les informo que llegará en algún punto del mes de julio de este mismo año. Aprovecho también para recordarles que desde el pasado 4 de enero se han estado sumando todas las temporadas del anime original de Bleach, por lo que no debe faltar mucho para que tengamos disponible en su totalidad los 366 episodios de esta. Y bueno chicos, antes de que se vayan, cuéntenme qué animes de este video les llamó la atención. Así que no se olviden de darle like, suscribirse y todas esas cosas. Yo soy Dark y nos vemos.